¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! En el marco, quiero dejarles a ustedes que está incluido en el libro que escribió Eric y este servidor, una canción que le dediqué al Eterno Comandante, una canción que va dedicada a ustedes, venezolanos, porque ustedes son el Eterno Comandante. Esta es humildemente mi canción para ustedes. Comandante multicolor, protector del Caribe y los Andes, te paseas con tu canción en las voces de bardos y amantes, a la opusión guerrillera que se hizo hospital, escuela, educación y abrazo de hermano a todos los seres de nuestra América. Comandante multicolor, rompiste las fronteras, primero viaja tu amor a socorrer a quien fuera. Los pueblos te han escuchado, tu semilla florece plena, estás vivo Hugo Chávez, levantando tus cosechas. Comandante, comandante multicolor, comandante de amor y lluvia, se ha despertado Bolívar en las conciencias nuevas. Comandante multicolor, alma de nuestra América. La América. La América. La América. La América. Una nueva juventud está cambiándole ser En Ecuador, en Bolivia, en el Chile de ayer que espera Comandante multicolor, Hispania canta tu entrega En el llano todos los niños en esta canción te recuerda Comandante multicolor, rompiste las fronteras Primero viajó tu amor a socorrer a quien pueda Los pueblos te han escuchado, tu semilla florece plena Estás vivo comandante, alba de nuestra América Comandante multicolor, comandante de amor y lluvia Se ha despertado Bolívar en las conciencias nuevas Comandante multicolor, alba de nuestra América ¡Gracias! Gracias, gracias Venezuela Hasta pronto porque tú eres mi pueblo también Tú eres mi pueblo, Venezuela Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que siente y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada Tu puerto es mi puerto de barcos piratas Y somos muñecos de aquel que nos paga Con unas mentiras, monedas baratas Sembrando pobreza, ande casa en casa Yo quiero un pueblo que ría y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo que ría y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo Tu gente es mi gente, tu alba es mi alba Tu rabia es mi rabia que no importa a nadie Y mis ilusiones por querer ser alguien Y estar separados aquí entre dos calles Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja Tu pecho es mi pecho que siente y que ama Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada Si quieren cantarlo en confianza Yo quiero que ría y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo que baile en las calles Siéntalo, yo quiero un pueblo que Yo quiero un pueblo que baile en las calles Que no haya injusticia, un pueblo de paz Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo que diga y que cante Yo quiero un pueblo que baile en las calles Yo quiero un pueblo, un pueblo que ame Yo quiero un pueblo que diga y que cante Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo Yo quiero un pueblo, yo quiero un pueblo Y cariño Nosotros a ustedes también Tengan fe Que todo se va a solucionar bien Y vamos a triunfar A ver en qué sigue Vamos a triunfar Bendiciones para todos Gracias por ver el video Un aplauso para mi hermano Quique Vinoa Y un aplauso para el poeta de la bondad Eric Landon de Puerto Rico Gracias Venezuela Gracias, 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 gracias Porque tú existes Otro Esta melodía. La, 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 la. A veces se la aprende. La, 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 la. Otra vez. La, 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 la. Es bello. La, 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 la. Me encanta. Por un cielo que sea así. Más feo, más, más volaba. Un año yo a la mujer se acercaba. Un peón de las maquías. De la esperanza decía. De un largo día y volver. Pero antes me hizo nacer. Ah. Y de tanto trabajar se quedó sin regresar. Reventó en un taller. La melodía dice. La, 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 la. Otra vez. La, 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 la. Otra vez, otra vez. La, 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 la. De una lágrima soy hijo. Y soy hijo del sudor. Y fue mi abuelo el amor único en su regocio. De, del recuerdo siempre fijo. De aquel cristal de llanto. Como quimera en el canto. De un puerto rico de un sueño. Y yo soy puertorriqueño. Coño, si nada. Pero sin quebranto. No me rendiré, boricua. No me rendiré. Aunque el viento se deshilache en girones de vacíos. Aunque el pájaro le estropeen el canto, el vuelo y el pico. Aunque la mar, nuestra mar, se deshaga en agua y sal. No me rendiré, boricua. No me rendiré. Aunque el mundo florezca de espinas y bandidos. Aunque extravíe en un descuido de siglos el horizonte de mi destino. Aunque declaren a la esperanza delincuente en fuga. No me rendiré, boricua. No me rendiré. Aunque me golpeen con sarna y saña. Aunque el día se desfile tras el olvido. Aunque la muerte, amiga, asalte a mi corazón enmascarada de enemiga. No me rendiré, boricua. No me rendiré. No me rendiré, Venezuela. No me rendiré. No me rendiré, Latinoamérica. Ni porque me rinda. El lechón que me desmienta, que se ande muy derecho. No sea en lo más estrecho de un saguán, pague la frente. No me rendiré, no me rendiré. Dicen que la luna es una, sea de ver o sea montura. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le digo al villano Yo sería venezolano Aunque nacerá en la luna Cantemos, dice así Ahora, síganlo Ahora Con la fuerza que tenemos Cántalo Venezuela, cantémosle Que el canto llegue al norte Y sepa que no nos rendimos Que somos amor Que somos patria Que somos pureza, que somos perdón Pero somos guerreros también del amor Venga ¡Otra vez! ¡Eri Landro! Recibamos un fuerte aplauso al poeta de la bondad en Puerto Rico Erick Landron Brindis a Latinoamérica Brindo por un hemisferio mineral y musculoso De contornos de mujer arbórea y néctar Adolorido y gozoso Ancestral y futurista Crudo y mágico Acuático y montuno Tierno y extremo Resucitante Entre forcejeos y designios Redescubierto Desde su alma Fogaje y follaje Y su vientre geológico Asentado de nuevos vientos En augurios nuevos Brindo Por su archipiélago de islas y antillas Por sus parajes esenciales Fondeados en sustancia firme Por el prodigio De su fauna gimnástica Fibrosa y fascinante Por la maestuosidad de su flora titán Y tez verdeante de pradera, humedal y cordillera Por la amazonía palpitante De selva torrentera Afluentes nervunos Frondosidad brotante Y corazón oscilante Y en transparencia Brindo, brindamos Hermanos y hermanas Por nuestra América De centro y sur Que gravita y enarbola La pulmonar La potable La nutridora La patria gigante Que se funde y refunda La invencible Desde la conexión de la hermandad Y la hermandad de la conexión La bolivariana Desde la entraña De su historia vital La imbatible Y vitalicia La cría Que se hace hembra De aluvión y terruño Nuestra América Latina Emanada, dadivosa Reescalada Perpetua y volantina ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Nuestra patria grande De Cibor Bolívar! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!